Don Melcelaya, póngame atención, no deje ese iPad de ahí, mire ve, a mí me gustaría preguntarle, pero voy a estar viendo ahí... Si usted sabe quiénes son las personas, quiénes son los políticos que le están metiendo fuego al país y que están utilizando la inocencia de los compañeros copines para ir a más relajos, andar manchando paredes y andar lanzando piedras y patadas, golpeando periodistas para ganar votos políticos en las próximas elecciones. Me gustaría saber que usted, de que todos lo saben, nos contestara quiénes son los políticos, pero dígalo de frente ante el pueblo. Estamos cansados. No sé cuál es la pregunta. Bueno, en primer lugar, ¿quién es Tony? No sé quién es Tony. Mire, no importa con quién esté, presidente, expresidente. No estoy viendo la televisión, solo tengo una cámara en frente y no sé quién me habla. No, no habla... Mire, presidente, le voy a una... Ex-presidente, ven de meterle fuego al país, hombre. Detrás de todo esto, Don Melcelaya, hay políticos que le están metiendo fuego al país y tienen que aprender a respetarnos como pueblo. Así no se ganan votos, Don Melcelaya. Así no se logra nada, porque lo que van a lograr más bien es que el pueblo repudie a esos políticos que le andan prendiendo fuego al país. ¿Quién es? ¿Quién es? Solo explíqueme para poder... Yo acabo de llegar... Con mucha humildad, le voy a contar. Yo vengo de allá de... 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 Este es el que acompaña a Don Eduardo y a Ariela en el Vespertino. Se lo presento, Tony Quitero. Muy bien, muy bien, ya sé quién es. Óyeme, yo le he entrevistado mil veces, don Manuel Zelaya, no se haga el de apeso, no se haga el de apeso, yo le he entrevistado mil veces, nos hemos visto en la sede de Libre, yo le hago la pregunta, dejen de dividir al país y estarle metiendo fuego a la nación, Honduras no va a salir adelante y en vez de unir a la familia, la van a dividir, cuando cachimbean esos muchachos en la calle, usted está en su oficina con aire acondicionado, pero en la calle, ahí sufre gente, adultos, ancianos, niños, ya dejemos de hacer estas cosas, así no se logran votos para las campañas políticas, busquemos algo bueno por el país, don Manuel Zelaya, ya estamos cansados de todo eso. Eduardo, permítime contestarte, porque esa modalidad que tenés en ese programa, pensé que tenía un poco más nivel, pero con todo gusto te contesto, y le contesto a Tony, un saludo Tony, si no lo identifico es porque aquí no tengo una televisión, pero me respeto para usted, me respeto sus opiniones. Ah, el diapeso. Mire, yo no estoy de acuerdo con el asesinato de Berta Cáceres, los copines están pidiendo justicia por Berta Cáceres, es un hecho criminal que ha avergonzado a Honduras en todas las naciones del mundo, está siendo señalado, los copines están pidiendo que se aclare ese crimen, además que se busquen actores intelectuales, actores materiales, y por eso el Estado no tiene el derecho de ir a reprimir a los copines, cualquiera, si Eduardo fuera a reclamar sobre un crimen, sobre un asesinato, yo mismo lo estaría apoyando, entonces, esa es mi opinión, yo condeno, ya le mandé al secretario Almagro, ya le mandé la información, para que se dé cuenta de lo que está pasando aquí en Honduras, que simplemente la gente que reclama, para que se esclarezca un asesinato, aquí la reprimen, si de eso es lo que están hablando, esa es mi opinión. Bueno, y... Sí, bueno, es que el presidente no quiere contestar. Le da mucha vuelta, le da mucha vuelta. No te va a contestar, Tony, no te metas. No, yo le lo voy a decir para finalizar. No te metas, Tony. No, yo le lo voy a decir para finalizar, miren, don Mel Zelaya, no es prendiéndole fuego al país que celebran votos, yo creo que usted es una persona madura igual que yo, y usted es más madura que mí, o que yo, porque usted ya anda en esta cuestión de la política, no le prendamos fuego al país, hombre, heredémosle una buena nación a nuestros hijos, ya usted y yo y don Eduardo vamos de salida, pero debemos de buscar las cosas que nos edifican, que podemos sacar adelante, andar sembrando el caos en las calles por cuestiones políticas, yo no miro nada correcto de eso. Ya va de Eduardo de salida, dice. No, no, deje este Tony. No, pues sí, sí, que no. Yo ya le entendí un poquito el... No, no tenemos 15 años, don Manuel. De este tipo de informativo, pero no estaba al tanto de cómo era eso. Este es una plástica así, jocosa, seria, formal, informal. Un saludo para Tony y a tus órdenes, Eduardo, yo siempre estoy pendiente de tu... Así es, vela.